hola ogo que pasa putitas como estan espero que esten bien 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 si no pues vale verga no mentira eeeh altifine que? tienes pc de altifine pero ya tengo altifine eeeh no ya tengo altifine carechimba que pena como soy apenas nuevo en minecraft por decirlo asi yo como unos unos que unos que 5 unos 5 días jugando a minecraft de pc y ya voy a skywars jaja sin miedo sin miedo no me tira voy a skywars por porque si no me tira porque quiero practicar el pvp quiero practicar todo a manejar el teclado huevo porque yo soy yo era de minecraft de celular minecraft p mierda no mierda 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 se demostrar a lo modo de tryhard puta pero se demora la mierda voy a tirarle algo al manto si si puedo tirarle esto oh me caigo esta ahi esta ahi este carechimba queda asi esta ahi esta ahi no no se si esta ahi mientras tanto hay cogen de esto eso me lo llevo 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 eso tambien eso tambien eso tambien eso tambien tu hablo llevo bien bien a listar las cosas eso me lo pongo esta espada puede ir aqui afuera es aca Pero, ya pongas ahí entonces O sea, aquí, o sea, aquí Si, me estoy demorando una banda Me estoy demorando un poco, Tony Pero con calma, no veo No veo la prisa, la prisa porque Hijo de puta, hijo de puta No Pero sos re malpajorros Pena estoy empezando a jugar A ver, pero no entiendo por qué Debo una de esas a matarlo a uno, huevón Uy, cositas Mierda, mierda No tiene nada, me trago con los controles Me trago con los controles Tengo botas, no tengo botas Si, apenas estoy No cojo los números, no hago los números Sino que de una vez con Con la rodita El ratón A ver, no tengo espada Que chimba huevón No tengo espada Mierda, que hice? ¿Le pego? ¿Qué hice el arco? Pero si, hijo de la puta No, parce Pero si yo ¿Dónde saca la gente tanta mierda? Perro, póngase en serio Póngase en serio A ver, a ver Veinte, diez, once Me duele la cabeza, chicos ¿Qué quiero que yo haga? ¿Qué quiero que yo haga? Ey, una Oregunta Oregunta Uy, TNT A ver Aquí para observar Observar al hijo de puta Que viene ahí Hijo de la madre Hijo de la pu Hijo de la mamá Señor Su mamá Seguro no lo No lo quieren a casa Huevo Su mamá no lo quieren a casa Perro Por lo mismo Por andar de estúpido Aquí están votando Yo también quiero votar No, eso no Sí, quiero quitar el kit seleccionado Que deja mierda Un kit de mierda, huevo Mierda, mierda, mierda ¿Pónde voy yo? Ya debe venir alguno detrás mío No, qué milagro A ver Pero si, huevo Es que les da Pero perro 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 Por favor Marica 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 Apenas voy cogiendo las cosas Apenas voy cogiendo las cosas Esta gente manda huevo Che Saca la raya uno Marica Va a sacar la raya Va a vengar de todos sus hipotintas Para que pongan serios A ver A ver ¿Quién viene ya? ¿Ya quién viene? Oiga ¿Por qué tengo tantos corazones? ¿Todo el mundo está igual? Todo el mundo tiene igual ¿Quién me está disparando? Perro Va a disparar a su mamá Marica A ver si no lo regaña Ah Algo regañó por hijo de puta Ya escucho a alguien viniendo No le digo Mierda 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 Hijo de la perra Hijo de la puta No Malpario Si comiendo una manzana Me iba a curar Comiendo una manzana Me iba a salvar Que chimba No marica Es que yo no sé Yo no sé cómo hace la gente Para sostenerse Pegándose 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 Marica Marica Eso ya está en otro nivel Yo soy En el nivel más bajo De todos Tengo una caña Perro No tengo miedo No usa la caña A ver Va a coger esos bloques Y esto Puede que me sirva Pero sube marica No que te tumbo Te tumbo Ya te dije Y esto Es allá Quédese allá Quédese allá Quédese allá No No Quédese allá Quédese allá Eso Eche para allá Eche para allá Eso 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 sí Dejeme acá Yo vivo acá Feliz Contento Encuentro acá Contento El que tengo acá A pantalones Tengo pantalones Es tan feo Esto que es de ponerlo Lo que así Uy marica Casi me caigo Huevón No 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 Dije que no Karechimba Hijo de la madre Hijo de la madre Hijo de la madre Pero Pero como me ha pegado Ese man Está más laggeado Que mi culo Está más laggeado Que mi culo Ese marica Este mapa De los clásicos Radiación Comienza Que comienza Que comienza El equipo Está prohibido Nerfiado ¿Por quién? No mentira A ver Tengo pan Falta el vino Cuando hay vino Bueno Bueno Sube acá Si Dios Conmigo ¿Quién Contra a mí? Ah Perro Tengo Para meterle Candela A la gente Y volví A cogir Las cosas Que soy Marica Voy a hacer Que no sé Hacer nada Voy a esperar Este man Se hubiera Caído Carechimba Hijo Hijo de su Puta Madre No Este mapa Más pequeño Ahorita Todo el mundo No 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 Eso no Alcanza A equiparme Por aquí Vamos Aprecha Como la lanzé mira amigo no si viene por mi tiene tenete 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 la meto entre el culo también otro el culo perro y cuesta más marica 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 bueno está más lejitos un poquito más lejitos un poquito un poquito más lejos un poquito más lejos ya donde se acabó no hay más no hay más acá o sea que hago si no tengo lo que espero que me lleguen cierto ay marica casi me caigo no vamos marica pero tengo el culo con agua a ver a ver a ver a ver ay soy marica no hay más allá de ver a ver a ver no hay más allá de ver no hay más allá de ver